Buenos días familia, bueno pues hoy va a tocar un pequeño brico que como veis, veis ahí, ahí, veis esa varilla de ahí, pues hoy muchos coches modernos ya llevan hidráulicos y la verdad es que Seat en este sentido, bueno Seat y no solo Seat, hay otras muchas marcas que intentan ahorrar costes, poniendo la típica varilla de toda la vida mecánica, pero bueno, existiendo como existen en el mercado varias opciones de hidráulico, pues nosotros vamos a colocar una de ellas, no es ni la mejor ni la peor, pero es la que va a funcionar, así que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno familia, aquí tenéis el kit de hidráulicos, vamos a abrirlo aquí delante vuestro, viene con su protección, de burbujitas, caja por ahí y bueno, vamos a ver, tornillería, cernos y demás, una parte irá fija aquí a la parte inferior y otra en la superior de lo que es el capó, tampoco tiene mucha historia, pero más que nada, estas son las piezas de metal que van a la parte móvil del capó, que como veis aquí están en blanco, originalmente van en negro, yo las he pintado con plastil y blanco, porque me hacía más gracia, más ilusión que quedaran un poquito más a juego con la pintura del coche, más que nada, más blanco, más blanco, negro no me gustaba, y aquí están los hidráulicos, uno y dos, bueno lo primero que haremos será montar lo que es la tornillería, los pernos con las partes de metal blancas que os acabo de comentar, y luego la parte fija, así que vamos a empezar. Como veis, es encajar y ya está, tampoco tiene mucha mucha, mucha historia. Llave del 10 Siguiente Siguiente Vale, aquí ya estamos en el capó, llave del 13, lo mismo que antes, pero solo que llave del 13, y el perno en este caso, lado mirando de frente, lado derecho, perno hacia la derecha, de acuerdo, para el otro lado será al revés, el perno tendrá que estar a la izquierda, así que vamos a aflojar, con cuidadito, Alter, ¿no? Espera. Espera... Láöd ¡Suscríbete! ¿Veis a la hora de colocarlo? ¡Suscríbete! Cambiamos a 12 otra vez. Y ahora lo torcemos un poquito hacia aquí. Así a la hora de coger el hidráulico no tendremos problemas de encaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.